Muy buenas tardes a todos y todas nuestras oyentes que nos están escuchando el día de hoy. Nosotros somos cuatro estaciones, estamos acá en la 106.9 Radio 1TDF. Muy contentos y contentas de volver a este programa tan copado, que alegra los viernes, como dice la apertura. Y más en un día así, ¿no? Y bueno, recién acá habló la Peque, que me va a acompañar todo el programa. Un gusto, Peque, tenerte acá en el piso, te extrañaba. Mucho de tiempo ya solamente, te acordás del programa que hicimos, estuvo domo, estuvo buenísimo. Y yo estoy re nerviosa igual, porque a mí me gusta estar del otro lado, pero bueno, está copado igual. Pero bueno, acá vamos a estar. ¿Cómo estás? Todo bien, a pesar de este día nublado y lluvioso, con toda la pila porque se viene el fin de, y bueno, hay que estar pila porque... Así es, y tenemos un programa súper cargado con un montón de cosas, vamos a estar charlando de eventos, vamos a estar charlando de centros de estudiantes, vamos a tener música, como en todos los programas. Pero antes de que avancemos en todo eso, en todo lo que tenemos en el programa, ¿querés recordar las redes de comunicación? Obvio que sí. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook e Instagram. Estamos como Casa de Jóvenes y en Instagram como Casa de Jóvenes MRG. Así que si quieren mandar saludos, si quieren pedir algún tema, tenemos acá a nuestro operador estrella, Andrew. Vamos, aplausos. Acá hay bastantes palmas, ¿eh? Sí, tenemos palmas para todos. Ya vamos a ir hablando, ya vamos a ir hablando. Bueno, también tenemos, bueno, el WhatsApp de la radio, 2964 1555 8941. Esperemos que, yo presiento que hoy van a mandar un mensaje, uno por lo menos, un audio. ¿Quién manda un audio? Nada, listo, ya no lo puedo creer. Hacemos el mejor saludo del mundo para el que nos mande un mensaje. De una, de una. Yo me animo a un reto, si alguien manda un audio. Listo, sale el reto, el que mande audio, ya sabe. En la que me metí, no sé qué acabo de decir, pero bueno. Bueno, te decía, hoy vamos a estar hablando de algunos eventos, porque, bueno, nada, estamos en abril, estamos 12 de abril y ya el 27 se nos acerca un evento muy, muy especial. Que, bueno, nosotros por ahí ya anduvimos investigando, estuvimos viendo un poco, pero invitamos a una de las personas organizadoras para que nos cuente mejor de qué se trata todo esto. En realidad son dos personas, pero hay una persona que está de incógnito. Pero, bueno, ¿vamos a presentarlo? Sí, bueno, tenemos a Max. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Lo que queremos hablar, bueno, una cosa muy importante es que este evento está hecho por pibes, por pibes jóvenes, porque, como sabemos, en la ciudad los pibes se están moviendo un montón para hacer eventos, donde presentarse, donde bailar, donde demostrar lo que quieran, donde vender las cosas que hacen, manualidades, artistas, bailarines. Y, bueno, eso es lo importante, ¿no? Que los pibes se están moviendo y están haciendo actividades por todos lados. Pero, bueno, para que las personas que están del otro lado entiendan un poquito mejor de qué estamos hablando, contanos, Max. ¿De qué se trata este evento? ¿Qué es lo que van a hacer? Y, nada, como un paneo general, así, como por arriba. Y, bien, mira, más que nada el evento se va a tratar de baile. ¿Cómo se llama el evento? K-Unity. ¿Qué es eso? K-Unity. Ah. K-Unity. Y, bueno, como te decía, el evento va a ser sobre baile, fotografía, juegos, pero todo relacionado a la música coreana, al K-pop. Genial, buenísimo. Estoy escuchando algo para... Voy a... Porque acá hago entrenar, de entrar, de entrenar. No, no. Y me di cuenta... Yo sabía que esto me iba a pasar hoy, sabía que lo presentía. Me di cuenta que esta universidad está tomada por los K. K-Unity. ¿Qué habla este señor? ¿Qué dice? ¿Están hablando de otro? Es una vergüenza. Esto es público. Yo pago mis impuestos. Señor, esto... ¡Va a llegar a durar! Estamos hablando de un evento que se va a realizar dentro de poco, del K-pop, del baile, de la juventud. La grieta, la grieta, ese K-Unity, la grieta acá, el rey grande. No, porque yo creo que es todo lo contrario. ¿Por qué se llama K-Unity? El evento se llama así porque queríamos que el nombre represente la unidad que hay entre todos los artistas que bailamos K-pop. Este pibe me cae bien. Este busca la unidad. Ah, claro. Este busca que la grieta. ¿Cuándo le voy a caer bien eso a este señor? Bien. A ver, mostrame la mano. Mostrame la mano. Ah, no labura, no, no. ¿Cómo va a decir eso a nuestro invitado, señor Roberto? Sí, por favor. ¿No ve que después si no, no van a querer venir? Yo pago mis impuestos. Esto que deciden hace pago con mis impuestos. Todo el día repite lo de los impuestos. Y todo el día repite que trabaja de los 10 años. Y acá los pibes se están moviendo para hacer un gran evento de K-Unity para demostrar lo que hacen. todos unidos. ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Se va? No sé. Bueno. Ay, no, creo que se trabó. Y que le dió una formadita en la espalda. Ayudale un poquito, Peque, por favor. Vente, vamos a la boca. Eh, no, señor. Señor, cálmese. Vamos a dejarlo un ratito a Roberto que respire porque parece que se atragantó ahí con algo. No sé qué tiene en la garganta. Pero bueno, vamos a seguir hablando acá con Max que nos va a seguir contando. Le decíamos, él no está solo. Está con un K-popper misterioso que no sabemos quién es. Pero bueno, está acá de compañía. Después seguramente lo van a ver en las fotos, en las redes sociales. Sí, porque creo que... No sé por qué no se anima a hablar. Esta área... Igual vamos a, bueno, a los que nos estén escuchando, si saben quién es el K-popper misterioso, pueden mandar un mensaje a ver quién es y... Hay premios, eh. Vamos a regalarles los lentes. Bien facheros. Un olor a humo. Bueno. Estuvimos hablando un poco de qué se trata en general, pero cuéntenos, ¿qué día es el evento? ¿En qué horario? Como para ya la gente que está escuchando y le gusta esto del K-pop, vaya agendando porque... Muy bien. Y para la gente que le gusta el K-pop y a los que no, los invitamos. Está buen día. Y el evento va a ser el día 27 de este mes, a partir de las 16 horas. No sabemos cuándo va a terminar, así que vayan desde el inicio. Así no se pierden nada. Y nada, pasan una tarde repiola. Bien, y para las personas por ahí que no conocen mucho, ¿se puede dar así como una breve reseña o explicación, digamos, de lo que es el K-pop? Tipo, para alguien que no escuchó nunca la palabra, ¿qué es el K-pop? Y así como re resumido, K-pop es Korean Pop, pop coreano, que básicamente es una industria musical que influencia mucho en Asia y ahora en el mundo. Y está dominada por bandas, bandas así de... Muy importantes, ¿no? Claro, no tanto solistas, sino más bandas. Onda, las Back to the Boys, o las Spice Girls, pero bueno, la versión asiática. Eso, muy bueno. Bueno, ¿sabes cuántas presentaciones van a haber más o menos en el evento? Y en el evento va a haber alrededor de 20 números entre solistas y grupos. Claro, porque acá lo que veo, estuve, yo también no sé mucho el K-pop y me estuve interiorizando bastante, que hay grupos y solistas también. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, acá el K-poper misterioso me parece que va a ser un solo el día del evento. ¿Puede ser, Max? Y sí, pero van a tener que ir a ver ese día, el 27 en Casa de Jóvenes, a partir de las 16, quién es el misterioso. Y ahí se gana una cita con el misterioso. Bueno, otra cosa. ¿Cómo creen que es el público del K-pop? Y mira, sobre todo ahora el público del K-pop es muy joven porque esto creció gracias a las redes sociales, a internet, ¿no? Pero hay de todas las edades y de lo que te imagines. Pero en cuanto a... La actitud. Claro, en cuanto a la actitud. Porque estuvimos, bueno, como ya les decíamos, estuvimos investigando, observando. Fui una vez, creo, a unas presentaciones y yo vi como que es bastante particular. Esperar, nunca, o sea, nunca hay tipo silencios, nunca hay baches. Esto, afirmámelo o negámelo de describir cómo es este público, ¿no? Porque son bastante activos y están... Vos entras a un lugar donde están los chicos y chicas de K-pop y es como que te activan. Hay una energía activante. Hay una energía tremenda. Sí, dentro de todo es una energía muy positiva. Y dentro de todo lo que representa el nombre también es esto de la unidad. Ya que, por razones geográficas, es muy raro o poco imposible que todos puedan llegar a ver a su cantante, a su idol favorito. Entonces, lo más cercano que podemos tener, lo que tratamos de emular, es ir a los eventos, vernos a nosotros, darnos fuerza y nada, pasarla re bien. Eso está muy bueno. Bueno, ahora vamos a hablar sobre vos y el K-pop. ¿Cuándo conociste el K-pop? Yo el K-pop lo conocí hace... ¿Y cómo? Muchos años. Lo conocí en 2009 porque tenía un internet muy lento. Ajá. Nada. Hace bastante. Sí, bocha. Nada, quise ver un video, apreté otro, le puse player a K-pop y de ahí no dejé de escuchar. O sea, fue sin querer, digamos. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y había gente que vos conocieras que escuchara también? ¿O cómo fue que fuiste encontrando otras personas, digamos? No me quería atribuir el título del primero en Río Grande, pero cuando yo empecé, digamos, a escuchar, a tratar de tener mi propio grupo y todas esas cosas, no había nada. Claro. Ni personas que sepan, ni eventos relacionados al K-pop, entonces era... Nada, tenía que ir buscando de a poco. Ya estaba en los casos con todos. ¿Qué me dice mentir? ¿Qué me dice mentir acá? Creo que se está equivocando de acá, nada que ver. ¿Qué está hablando? Pero no son locas, señor. Vos sos igual a todos, porque tampoco laburás. Bueno, no quiero ir a escucharlo, me voy. Señor, no, él está confundido, claramente. Porque nosotros decimos que Unity puede ser la edad. Sí. Por ahí, para la... ¡Qué buen chiste! Claro, reíte a mi edad, vas a ser viejo vos, ¿eh? O mucho trabajo. Vas a llegar. ¿Cuántos años tiene, Roberto? Yo estoy re bien, tengo 27 años. Desde los 10 años fumo, el cigarrillo no es malo. Ay, no. Sepa lo ver, no. Hábitos saludables, por favor, en otro programa vamos a hablar acerca del cigarrillo. Vamos a invitar a él, ¿no? Sí, 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 vamos a invitarlo. Bueno, y contanos, ¿cómo empezaste con los bailes? ¿Cuál fue el primer evento que fuiste? Y mira, la verdad que no había eventos de K-pop, así que yo tenía amigos que les gustara el anime. Entonces, en el primer evento que se armó de anime, a mí me dio un espacio para bailar K-pop. Allá por 2010. Después, a medida que había más eventos, más gente se iba interesando en el estilo musical. Y hasta llegar, digamos, ahora que ya hay eventos propios de lo que sería género musical. Bueno, te hago una última preguntita formal, por así decirlo. Porque, viste, nos gusta salirnos un poco del tema. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Pero bueno. ¿Qué opinan las familias acerca del K-pop? Las familias. O por ahí desde tu experiencia, qué sé yo, tu entorno, tus conocides. Como toda familia, creo que varía, depende de cada familia, de cada persona. Pero la mayoría de las familias siempre están apoyando esto. Siempre vos ves que acompañan los padres, los hermanos, los primos, con carteles, dan apoyo. Cuando ya sea un evento, digamos, de solamente presentar o cuando hay concursos. Así que está bueno ese acompañamiento de los padres con los chicos. Porque a la vez ellos tampoco tienen idea de qué es este mundo en el que se están metiendo sus hijos. Así que está bueno ver ese acompañamiento con ellos. Claro. Así que están todos los padres que tengan sus hijos, sus sobrinos, sus primos. Que baile K-pop y digan, ah, mirá, eso es lo que baila, eso es lo que les... Porque a mí me pasó que yo fui a Porvenir, tengo a mi tía y me dice, sí, está todo el día con eso de TBS. Que se compró la mochila, que se compró la taza. Y ven, pero no saben qué es, estaría bueno. Claro. Están todos invitados. Sí. ¿No? Totalmente. Exactamente. Todos y todas, grandes, chicos, medianos. Extraterrestres. Ah, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, recordanos el día y el horario. Bueno, nos vemos todos en K-Unity el sábado 27 a partir de las 16 horas en Casa de Jóvenes. Bien. Ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer unas preguntitas, pero tenés que responder así. Rapidísimo. Muy rápido. Muy rápido. Dale. ¿Cuál es tu media, cuáles son tus medias favoritas? ¿Medias favoritas? Ajá. No sé. Ah, unas grises que son re como de polar. ¿Cuál es tu hornalla favorita? La de la derecha, la primera. La que estamos cerca de mí. ¿Qué desayunas? ¿Qué desayuno? Café con leche y cereales. ¿Qué querías hacer cuando eras niña? Quería trabajar en un circo. ¿De qué lado dormís? De... no, mirando para arriba. ¿Pizza o milanesa? Pizza. ¿Arjona o Luis Miguel? K-Pop. ¿Qué canción odias, pero sin embargo te la sabés de memoria? Dilo, dilo. Ay, no sé. La de Gilda. Las de Gilda, todas las de Gilda. ¿Cuál? Ah, te la sabés todas y las odias a todas. Sí. Pero me la sé. Si fueses capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Que la gente sea más amable con las cosas que no conoce. Guau, me encanta. Muy buenísimo. Bueno, muchas gracias Max por venir. Ah, no, pero es para que nos queda algo, ahora que me acuerdo. Max también nos va a traer otra invitación para el día de mañana, así que si querés comentarnos de qué se trata, cómo, cuándo y a qué hora, buenísimo. Sí, ya que estamos acá, también aprovecho para invitar a todos, mañana a la noche a partir de las 12 en Maldito Ibiza, vamos a estar en la Divine, que es un evento de la cultura marica, en el cual va a haber drags y va a haber música para bailar, así que los esperamos todos ahí. Y la entrada está 200 anticipada y 300 en puerto. Ah, genial, buen dato. Bueno, si consigo a alguien que me acompañe, voy a estar ahí. Por favor, sí. Ah, y también mayores de 18 con DNI en mano y nada, vayan a pasarla. Mucho, muy importante. Bueno, así que vamos, tenemos una propaganda de Divina Queer después, así que para que todos escuchen. Así que bueno, muchas gracias chicos por venir y los esperamos a todos el 27 de abril en K-Unity, en Casa de Jóvenes, Isla de los Estados 1195. ¿Me podrías dar el honor de presentar el tema que vamos a escuchar ahora? Sí, totalmente. Bueno, ahora vamos con Gotta Go de Chunha.